Amigos, amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. No me resistí, no me resistí, como vieron ahí hice la última compra. Ya no voy a comprar más yo creo en mi cuenta, la verdad. Terminé comprándome el otro Odin, porque si me convenía. Entonces me compré tres Odines, al final tres Odines y una oferta de esta de Pantera Negra, ¿ok? La de Pantera Negra la compré porque igual necesito un poco más de niveles en mis luchadores. Ya le estuve poniendo piedras a mis luchadores y ya mi prestigio está en 11.862, ¿ok? Bueno, vamos a abrir primero los cristales singulares de seis estrellas que compré en este paquete de Pantera Negra. Vamos a ver cuántos niveles más le puedo poner a mi Sunspot. Actualmente ya lo tengo en 160. Ok, tres niveles más, ok, cuatro niveles más a mi Nick Fury. Ok, un nivel más, cinco más a Larcus. Excelente. Cuatro para el Void. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos bien. Vamos a irle metiendo piedras ahorita para que mi prestigio vaya subiendo todavía un poco más. Va muy, muy bien mi prestigio, amigos, la verdad. Me quedan todavía piedras singulares. De hecho, chance ya pueda maxear al Sunspot, pero lo más seguro nada más lo deje por 180 y me empiece a enfocar a otros. Porque, pues, me han salido bastantes Sunspots en los cristales de seis, ¿eh? De hecho, me arrepiento de haber utilizado piedra. Piedra del despertar en él, pero bueno, lo hecho, hecho está. Nada de qué lamentarse, igual me sirvió. Bueno, vamos a otro nivelito a mi Warlock. Ok. Qué loco, a todos mis luchadores de seis estrellas que tengo. Bueno, casi todos los tengo duplicados, ¿eh? Vean nada más, tengo bastantes de seis estrellas. Y los dos duplicados. Aquí decidí ponérselo mejor al Larcus, amigos, porque me da más prestigio. Me da más prestigio meterle a él que meterle al Corvus Glaive. De hecho, cuando suba Void, que lo voy a subir de una vez en este video también, va a tener más prestigio mi Void que el Corvus Glaive. Entonces, Corvus Glaive ya no va a ser uno de mis top cinco luchadores de seis estrellas con buen prestigio. Así que, pues bueno, pasemos. Tenemos cuatro. Ok, podemos dejarnos ciento ochenta. Ciento ochenta y tres. Ciento noventa. Entonces, ay, 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 ay. Vamos a aguantar primero. Vamos a abrir cristales de seis estrellas, porque ya tenemos para abrir dos cristales de seis estrellas más. Y el cristal de Nexo, amigos. Así es. Otra apertura, pero ahora de tres cristales de seis. Vamos a ver qué me dan, amigos. Aquí está Zunspot también. Esperemos duplicarlos. Si los duplicamos nuevamente, ya lo vamos a tener maxiado, ¿ok? Ya lo vamos a tener maxiado. Esperemos duplicar, no sé, o conseguir a mi Doctor Doom. Eso estaría muy bien también, chavos. Vamos a ver qué nos dan. Vamos a ver qué nos dan. Ya estoy muy feliz, la verdad. Estoy muy feliz con lo que me den. Estoy más que feliz. ¡No puede ser! Este día es de locos, amigos. Este día es de locos. No puedo creer, amigos. A la madre. Mi cuenta, amigos, se ha ido al tope. ¡Al tope! No lo puedo... Y Rey justamente me estaba diciendo. Pensé que te iban a dar fantasma de seis en la apertura que hice. Vaya qué buena decisión que hice. Terminar de comprar los otros, las otras ofertas, ¿eh? Porque... ¡Wow, amigos! No lo puedo creer. ¡Me dieron a fantasma de seis! No lo puedo creer. Y a esto sí le voy a tomar captura porque se lo voy a presumir a mis compañeros. Night Trasher. No importa, no importa. Luchador nuevo. ¡Wow! ¡Wow, amigos! No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¡Qué felicidad! Le tuve que tomar captura porque esto se lo voy a presumir a ellos. Viene el Cristal Nexo. Es uno solamente del último DIN que compré. Vamos a ver qué me dan, amigos. Vamos a ver. Mejor ya no me puede ir. Mejor ya no me puede ir, amigos, la verdad. Cristal Nexo de seis. Venga. ¿Qué me vas a dar, Papi Kabam? Hoy estoy feliz contigo. ¡Voy! ¡Un miga red! ¡Oh, my God! Podría subirle niveles a mi Void. Pero, amigos, déjenme decirles que no lo voy a hacer. ¡Se viene mi Omega Red de seis despertado! ¡Wow! Ya lo tengo en rango 2. Ya lo confirmé sin dudarlo, amigos. Sin dudarlo. Omega Red. ¡Wow! Amigos, esta apertura ha sido épica también. Doble apertura épica. Y estos videos se van a subir una hora después del otro para que lo disfruten, amigos. La verdad que... ¡Wow! ¡Vean nada más este pedo, amigos! ¡Vean nada más esto! ¡No lo puedo creer! ¡Vean nada más! O sea, mi Omega Red de seis ya lo tengo en rango 2. ¡Vean nada más esta hermosura! ¡Vean esta hermosura de cuenta, amigos! ¡Ya tengo a los luchadores tops de seis estrellas! ¡Tengo a Ghost! ¡Tengo a Ghost! ¡Vean! ¡Es la luchadora nueva! ¡No la tengo duplicada! ¡Pero se va sin duda a rango 2 también! ¡Mi Ghost de cinco estrellas también se va en rango 5! ¡Probablemente utilice yo más a Fantasma de cinco estrellas que de seis! ¡Pero! ¡Uf! Vamos a ver, amigos, cuán cerca estoy de conseguir otro catalizador mutante. ¡Vean! ¡Estoy a nada de subir a mi Omega Red a rango 3! ¡A nada, amigos! ¡A nada! ¡Estoy a ocho mil esquirlas! ¡Menos de ocho mil, perdón, fragmentos de conseguir a mi Omega Red a rango 3! ¡Así que, amigos! ¡Wow! Esta cuenta, mi cuenta principal, se ha ido por los cielos, ¿eh? ¡Por los cielos, amigos! Bueno, pues, antes de despedir el video, vamos a subir de una vez a rango 3 al Void para que disfruten de esta subida de nivel, que la verdad es muy épica también. Pude haber duplicado al Void y subirle más nivel, amigos, pero sin duda Omega Red merece, merece su dúplica. Ya saben que duplicado se vuelve una bestia. Se van a venir muchos gameplays, la verdad que... ¡Wow! ¡Wow! Estoy en shock, amigos. Todavía no me la creo, todavía no lo asimilo. Estoy en un punto en el que no sé cómo pude llegar a tener tanta suerte en esta apertura, amigos. Porque he visto aperturas de mis otros compañeros y no les está yendo muy bien, que digamos, ¿eh? No les está yendo muy bien. O sea que a mí me está yendo estratosféricamente bien, amigos. No lo puedo creer, sinceramente. ¡Wow! Ahorita vamos a ver si ya llevo a los 12.000 de prestigio. Ahorita le voy a poner igual piedras a mi Zoom Spot. Es lo que me importa más, tener ya buen prestigio. Es en lo que más estoy enfocado ahorita. Ya me dieron los luchadores que yo necesitaba. Tengo muy buenos luchadores. Esperemos si el acto nuevo venga pronto. Ya vamos a poder ir por el Legends Run más que nada, yo creo. Bueno, tal vez si subo a Rango 3 a mi Fantasma, sí. Podría quedar entre los primeros puestos. Pero sin la Fantasma en Rango 3, podría llegar a conseguir el título de leyenda en los próximos actos. Pero no en los primeros puestos. Tal vez en los últimos o en la mitad más o menos. Porque una realidad es que Fantasma de 6, pues ayuda bastante. Entonces, sí. Bueno, pues a ver, ya lo tenemos en Rango 3. Bienvenido al equipo, Void. Bienvenido al equipo de todos los rangos 3 que ya tenemos. Ya tenemos 6 Rango 3, amigos. 6 Rango 3 de 6 estrellas. Void se acaba de unir al grupo. Vamos a usar todas las piedras científicas que tenemos. Lo tenemos hasta nivel 53. Excelente. Eso me va a aumentar bastante mi prestigio. Porque si bien Void no es de los más altos en prestigio. Pues es el único científico que tengo. Entonces, el subirlo a Rango 3 implica que mi prestigio, la verdad, sí suba. Sí afecte. Vean nada más. Ahorita. A ver. 11,987 de prestigio, amigos. Tenía 11,300 más o menos al inicio de todo este desmadre antes de que comprara las ofertas. Vamos a ver cuánto. Es que no sé si me convenga. Está en 163. 178. Lo voy a... Creo que nada más voy a dejarlo en 178 ahorita al Zoom Spot. Y vamos a ponerle dos genéricas. Dejarlo en 180 por si en los cristales de 6 estrellas futuro que vaya yo a abrir, me vuelve a salir. Entonces, no sé. No sé si aguantar estas piedras. Porque son 5 niveles. Son 10 niveles que le puedo poner otra vez igual a mi Zoom Spot. Ya tengo 12,000 de prestigio. Pero, no sé si me conviene usarlo en ya sea Nick Fury, Vision o Void o Warlock. Tal vez en Warlock. Porque Warlock, de todos los luchadores que tengo en rango 3, ocupa el número 2 de los que yo tengo. Entonces, tal vez me convenga en Warlock. Pero voy a esperar. Son piedras genéricas. No las regala Kabam. Las vende. Ya lo vieron. Y pues, amigos. Esto ha sido todo por el video. Ya tenemos 6 rangos 3. Omega Red ya lo tenemos duplicado. Estamos a nada de poder conseguir el rango 3 del Omega Red. ¡Wow! Vean este perfilazo, amigos. Y lo mejor. Fantasma de 5 y Fantasma de 6, chavos. Todavía no he subido a Fantasma de 5. Pero ya la voy a subir. ¡Wow! Esto estuvo de locos. Amigos, gracias por ver este video. Ya saben que si les gustó pueden dejar su like. Suscribirse si no se han suscrito. Y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y, amigos, voy a disfrutar de mi cuenta. ¡Wow! Nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. ¡Bye!